Soy Manuela Moreno y quiero contarles por qué la experiencia del campamento de Comeba es tan increíble. Uno aprende demasiadas cosas y en realidad es una experiencia que uno no vive todos los días, aprende acerca del liderazgo, la solidaridad, el trabajo en equipo y realmente les recomiendo esta experiencia para vivirla. ¡Suscríbete al canal! ¡Mírate! ¡Valeria, incondicional, sincera, artística! ¡Juan Camilo, alegre, humilde y líder! ¡Juan Manuel, honesto, feliz y amoroso! ¡Andrea, líder, valiente y humilde! ¡Serio, inteligencia, amistad y alegría! ¡Frente a la candela! ¡Frente a la candela! ¡Frente a la candela! ¡Que quiero bailar al son de las velas! ¡Frente a la candela! 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 ¡Frente a la candela